Lo mismo que lleno un plato de frijoles que uno de lasañas Pa' quitar la sed con agua tienes, no ocupas tomar champaña Y ahora te la da cualquier reloj pa' que quieres de marca Pa' no pisar el suelo con unos guaraches y armar la machaca Pa' no andar a pato una troquita vieja y andas bien al tío Para que un carrazo me diera mi apaz y sirve pa' lo mismo Para emborracharse con una cerveza no ocupas buen vino Y para vestirse una ropita vieja con que huela limpio Esos presumidos que no tienen nada Luego andan gastando con lana prestada Esos presumidos con vida de ricos Luego andan llorando porque están jodidos Ellos todo deben hasta los calzones por cierto muy finos Y ahí humildemente Los nuevos federales Oye Ese viajecito que se regalaron y aún están pagando Ah pero que buenas fotos a ver si eso les sirve de algo Para hacer llamadas ahí los ves con esos aparatos caros Y uso los del Oxxo que es casi lo mismo pero más barato Esos presumidos que no tienen nada Luego andan gastando con lana prestada Esos presumidos con vida de ricos Luego andan llorando porque están jodidos Ellos todo deben hasta los calzones por cierto muy finos Ellos todo deben hasta los calzones por cierto muy finos Y vamos a bailar cumbia con los nuevos federales Voy a confesarles algo Ella no soportó a mi vieja Por ella casi no salgo Y todo el día nomás se queja Se la pasa gritoneando En casa por cualquier cosa La verdad ya no la aguanto Me tiene harto Es muy celosa Mi vieja es tóxica La tosa y cínica Hasta debería internarla en la clínica Mi vieja es tóxica Gorrosa y histérica A veces ríos a lo feliz alérgica Mi vieja es tóxica Y de mal humor Se pasa de tóxica Pero así es mi amor Voy a confesarles algo Ella no soportó a mi vieja Por ella casi no salgo Y todo el día nomás se queja Se la pasa gritoneando En casa por cualquier cosa La verdad ya no la aguanto Me tiene harto Es muy celosa Mi vieja es tóxica La tosa y cínica Hasta debería internarla en la clínica Mi vieja es tóxica Gorrosa y histérica A veces ríos a lo feliz alérgica Mi vieja es tóxica Y de mal humor Se pasa de tóxica Pero así es mi amor Y por toda la carretera nacional Hasta General Terán Y de mal humor Tengo toda la intención de a tu casa devolverte Porque sacaste el cobre y tu lado más corriente ¿Quién diría que lo que te falta en el corazón Te sobra de caliente Tengo toda la intención de mandarte a la fregada Porque por ahí me enteré que las dabas bien baratas A veces son dos por uno con descuento y otros días regaladas Tenía toda la intención y tenías que arruinarlo ¿Cómo voy a extrañar ese perro culpable? Tú eres de que ahora no quiera ni mirarte Tenía toda la intención de que fueras cosa seria Pero al tiempo me enteré que valías pa' pura ver Regüenza, que lástima me das y me causas pena ajena Y llegó la ley mamacita Y de nuevo suena Tenía toda la intención y tenías que arruinarlo ¿Cómo voy a extrañar ese perro culpable? Tú eres de que ahora no quiera ni mirarte Tenía toda la intención de que fueras cosa seria Pero al tiempo me enteré que valías pa' pura ver Regüenza, que lástima me das y me causas pena ajena ¡Gracias! 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 Ya no estoy a principio de cerro Pero sé que todavía me falta Sigo firme con los que estuvieron Y saludo a los que nunca estaban ¿Para qué voy a ser rencoroso? Si el respeto yo sé que se gana Cuando joven siempre preguntaba Si este loco iba a tener futuro Y mi madre siempre con confianza Y siendo como mi hijo ninguno Muchas veces pedimos posada Pero amor nunca falto les juro Varios dicen que no soy el mismo Y pues claro que no les toco Navegarla con mi carnalito Aguantando desprecios y el no En el plato lo que se alcanzara Pero siempre agradeciendo a Dios ¡Gracias! 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 Y llegó la ley ¡Gracias! En la calle se aprenden valores Y también una que otra lección Un día puedes andar muy arriba Y mañana o pasado ya no ¡Gracias! Ahí nos vemos tengo un compromiso Traigo aviso de allá donde estoy Y a mi esposa que siempre me quiso Me agradezco porque se quedó Cuando mueva yo les echo un ritmo Sin rencores y sin excepción ¡Gracias! ¡Gracias! Deja de estar llamando diez veces por hora No puedo contestarte porque hay moros en la costa Si no podemos vernos no es porque no quiera Esta bonita historia se termina Si se entera No me mandes mensajes si ves que no contesto Y si te dejo en visto ya no escribas otro texto Traigo las manos llenas de pasión y de caricias Tú y yo estamos pendientes para nada se me olvida Y cuando nos veamos voy a comerte entera y me dirás solita que esperar valió la pena Te voy a hacer cositas como tanto te fascina Te dejaré cansada que hasta pedirás esquina Y cuando nos veamos tendrás tu recompensa Por guardar el secreto y ocultar las apariencias Aunque te estés muriendo porque te besé los labios No más tenés paciencia ya después nos desquitamos Y cuando nos veamos voy a comerte entera y me dirás solita que esperar valió la pena Te voy a hacer cositas como tanto te fascina Te dejaré cansada que hasta pedirás esquina Y cuando nos veamos tendrás tu recompensa Por guardar el secreto y ocultar las apariencias Aunque te estés muriendo porque te besé los labios No más tenés paciencia ya después nos desquitamos Música Disfruta el momento de dejarnos llevar Que se nos suban las copas para bajarte la ansiedad Aquí nadie nos mira, solo usted y yo En estas cuatro paredes de la habitación En lo que bajo la luz, póngase cómoda El servicio de cuarto no debe tardar Ya no piense en él, pero si le llama No vaya a contestar Cuelgue la llamada, que mi boca va a comer La besitos, le prometo que la pasaremos rico En mi cuenta se dará que está conmigo Cuelgue la llamada y ya después le inventará Cualquier mentira Por lo pronto esta noche será mía Hoy me encargo de cumplir sus fantasías Escondidos en la cama de un motel El espejo solamente va a saber Que usted y yo nos conocimos Cada poro de la piel Y llegó la ley Cuelgue la llamada, que mi boca va a comer la besitos Le prometo que la pasaremos rico Cuelgue la llamada, que mi boca va a comer Cuelgue la llamada y ya después le inventará 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 Por lo pronto esta noche será mía Hoy me encargo de cumplir sus fantasías Escondidos en la cama de un motel, el espejo solamente va a saber Que usted y yo nos conocimos cada poro de la piel Gracias por ver el video